¡Hola mis pipis de YouTube! Estamos acá con mis pipis de Twitch Boludeando, hemos chusmeado, hemos criticado gente, nos hemos reído de personas Ahí es como que no me entra... ¿A alguien le pasa esto? ¿A alguien no usa anteojos? Y le pasa esto como que el anteojo y el auricular es como... no siempre encaja bien Bueno, vamos a leer un mail... ¡Ah! Nunca busqué el mail ¡Ah, bárbaro! No importa igual, yo estoy grabando y quedará así Hemos criticado... nos hemos enterado de Chusmerío, de la voz argentina Hemos criticado a ciertas personas, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Tengo un mail súper cortito, no sé si leer este o buscar otro ¿Qué dicen? Está re consentida la Juani, dice Pau, ¿viste? Pasó de un... me hace mierda las orejas Ah, ok, no soy yo sola Pasó de un criadero clandestino ser una hembra maltratada proveedora de crías Para negocios de seres humanos A dormir la siesta todo el día E ir a la plaza todos los días Pues yo todos los días la llevo a la plaza, ¿entendés? Para que corra Pero bueno... ¿Leo el corto? Bueno, leo el corto Leo el corto Leo el corto, ya fue No, no... no sé de qué se trata, ¿eh? Así que... Hola, Fia, ¿cómo estás? Please no digas mi nombre Tranquamicha Te escribo porque estoy con un sube y baja de emociones Y sé que solo vos y las pipi genias me pueden ayudar a pensar mejor ¡Ay! ¡Qué buen concepto que nos tiene a todas, ¿no? Somos un desastre igual, pobre Pero bueno, algo hacemos, qué sé yo Resulta que estoy de novia hace tres años Y siempre como que olí que había cosas que no eran como mi novio me decía ¡Uuuuuh, amicha! Activé la tóxica detective y empecé a buscar Tres puntos suspensivos y encontré Son partidarias del que busca y encuentra O la que busca y encuentra Son partidarias de eso Yo un poco sí Pero después digo, ay, pero si agarran y me revisan el celular a mí no encuentran nada Como un poco sí para con los demás Medio prejuzgona ¿Entendés? Pero después la posta, que no es que... O sea, como que digo, y conmigo, no sé si aplicaría eso ¿Entendés? Porque yo posta no me chamuyo con nadie Como no hago esas cosas La tóxica detective morí Si no quieren saber, no busquen Sí, si no lo borro ¡Ah, claro! Bueno, sí Si no lo haces bien, gordita, bien A veces buscás y no encontrás nada Nunca me pasó, Mica Qué bueno que hago así A mí, todas las veces que busqué, encontré Así que no lo recomiendo Otra etapa de mi vida No lo recomiendo para nada Nunca me pasó de buscar y no encontrar Sinceramente Siempre algo encontré Más, menos Pero algún cuernito encontré por ahí Dice Bueno, vamos a este caso, amigas Dice Encontré mails en donde le decía a la ex Textual Las mismas cosas que me decía Y me dice a mí Pero textual Dice Ay Ay, me saqué el auriculo Otra vez problema con el sonido Ay, boluda, eso duele Eso duele Eso no es un cuerno Eso no es un cuerno Pero duele un montón Eso no es un cuerno Por ahí son mails viejos No sé A mí me pasó una vez que Chusmeando el Instagram de mi ex No el oso, claramente El anterior Fui muy El Instagram No, el Facebook Perdón Muy, muy para abajo Qué mal parada me Quiero que sepan que soy una persona diferente ahora Qué mal parada me deja lo que voy a contar a continuación Fui muy, muy, muy para abajo Muy para abajo Y encontré Yo sabía que antes de salir conmigo Salía con una pica que nunca llegaron a ser novios Nada No sé qué Es de Quilmes Que tenía un hijo y era exnovia de un jugador de fútbol Y la encontré Encontré Como que ella le comentó a él No sé qué verga Ah, no Ya se Paren Es que pasaron tantos años que No me acuerdo bien Fue así Era el cumpleaños de mi ex Y la piba le firmó en el muro Y él le firmó abajo Como algo demasiado cariñoso Y yo tipo O sea Mandáselo por privado Chicos, estoy yo acá también Adelante, mío Mandáselo por privado Entonces entré al Facebook de ella Porque O sea, claramente Con su nombre y su apellido Entré al Facebook de ella Firmó en el muro el de Neivia Perdón Perdón Igual esto fue hace No sé Cinco Cuatro años Ponele Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto Entré al Facebook de ella Y empiezo a revisar Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Y vi que se firmaban cositas No sé qué Hasta que encontré Él usaba un emoji para mí De un conejito No hace falta que explique por qué, ¿no? Y me decía Cone O sea, yo era la Cone Para él, ¿entendés? Tipo, él me decía Cone Y me mandaba siempre el emoji del conejito Adivinen Cómo le decía ella Y qué emoji Le mandaba Como, ¿en serio? O sea, no No es mucho Y yo cuando se lo dije Me dijo que yo era una tóxica de mierda Que era una enferma Que mirá lo que miraba Que nada que ver Que él nunca Nunca le dijo así a ella Nunca Nunca le dijo así Me dijo Vos estás loca ¿Cómo vas a creer? Que yo te voy a decir el mismo apodo a vos Que a otra Pero, ¿qué estás loca? ¿Qué te pensás que le digo a todas las minas lo mismo? No sé qué Y tipo, pero está acá O sea, tengo una captura Este es tu Facebook Firmando la foto de ella ¿Entendés? Como Y le pusiste Ay, qué linda Cone Y un conejito Como ¿Cómo me estás diciendo que es mentira? Si hay documentos que lo avalan Tráelo a Val Tráelo a Val ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entendés a lo que voy? Tipo ¿Por qué vos lo estás negando? Si Si está por escrito esto Lo estoy viendo Como de verdad Y la loca soy yo ¿Entendés? Bueno, nada En el momento se la dejé pasar Y fue el que después terminó Cogiéndose a su psicóloga A toda la capital federal Y al primer cordón del conurbano Yo ante esa señal Amicha Me tendría que haber ido a la mierda Porque un chabón Que Perdón Porque la estoy matando A la pipi del mail Pero un chabón Que utiliza el mismo apodo Una cosa es gordi Amor Bueno Más o menos Son apodos colectivos Que usamos todos Pero si te dice puntualmente Algo en particular A vos Como por ejemplo Como que yo mañana Conozco un chabón Y le diga oso No El oso es el oso ¿Entendés? Es un apodo que le puse a él No puedo decirle A otro chabón oso ¿Entendés? Soy una hija de puta Como noten Mi ex Me decía Cone a mí Con el emoji Del conejito Y a la que salía Antes también O sea Y por ahí Ahora sale con una Si estás saliendo Con un chabón De devoto Que te dice Cone Ojo Mándame 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 Ojo Bueno Nada Él me lo negó A muerte No Nada que ver Nada que ver Fue un comentario Nada más Nada que ver Nada que ver Nada que ver Éramos iguales Iguales Marce Pico Se suscribió No me llega Lo que dice Alexa Gracias Pico y Pico Por todo el apoyo Que me dan En este momento Tan complicado En mi vida Las amo Me encanta esto Que formamos Ay Más linda Mar Te amamos Muchas gracias Por la suscripción Por cuatro meses Encima Muchas gracias Mar Muchas gracias Muchas muchas gracias Valen dice Bueno Nueva inseguridad Desbloqueada Yendo a ver Si mi novio Le decía Mi apodo A la otra No Pero de verdad Boluda Me olvidé Lo que estaba diciendo Pero en serio Un montón Bueno En fin Encontré Mails En donde le decía A la ex Textual Las mismas cosas Que me decía A mi Y me dice A mi Pero textual Encontré Mensajes Con otras minas Tiroteando Y bueno Reacciones A todas las minas En culo De todo Instagram Ay no Amicha Tres años De novia Que opinan De reaccionar A las historias Yo sé que Es re polémico Esto Y que seguramente Seamos super catalogadas Como toxicas Pero yo digo Si es O sea Para qué Como Con qué objetivo Lo haces Si es una amiga tuya Y tenés buena O sea Digo Si es una amiga Y tenés buena onda Uy amiga Que potra Bien Eso no me parece mal Pero reaccionarle A la historia A una piba Que no conoces Que nunca hablaste Que no O sea De verdad Sube una foto Muy bella ¿Para qué se la reaccionas? ¿Para entablar una amistad? ¿Qué vínculo querés formar Con esa persona? Te la querés coger No me jodas O sea O sea Como Baboseate todo lo que quieras Pero no le reacciones Claro Claro Que lo haga Pero si está soltero No, claro Soltero Obvio Soltero Reacciona Todo lo que quieras Estando en obvio Ah Agos Agos le está rompiendo Y ahí quiero decirlo Agos dice No es la reacción Es la intención oculta atrás Tal cual Agos Porque ¿Para qué se la reaccionás? ¿Para qué? No importa si se la reaccionaste O no se la reaccionaste ¿Importe para qué se la reaccionaste? ¿Para charlar? ¿Qué estás buscando? ¿Amigas? ¿O para cogértela? Bueno Depende también Qué vínculo tenga con la persona ¿No? Pues digo Si es una pía que conoce Que tiene buena onda Que es la amiga No sé qué Por ahí qué sé yo No sé Depende de la relación que tengan Pero una X Así del barrio Reaccionó con un fueguito Con un 100 ¿Qué haces flaco? O sea ¿Para qué? A ver ¿Para qué? ¿Qué querés que te conteste? Todas esas cosas Ah Te olvidaste que estabas casado Se te escapó Se te perdió esa Capaz quiere tener un millón de amigas Dice Carlos Sí Roberto Carlos Busquen en YouTube Cómo ver las historias A las que reaccionás En configuración Puede encontrarlo Aunque elimine el mensaje No voy a hacer eso Porque después me dicen Que hago apología a la toxicidad Pero cuando corte este stream Lo voy a buscar Igual no tengo a quien No tengo a quien A hacerle escena de celo Bueno Dice Bueno Se reaccionó A todas las minas en culo De todo Instagram Dice Quiero hacer un paréntesis Yo apoyo Que quien quiera subir una foto en culo La suba O sea No me parece Despectivo Ni mucho menos Como Si querés mostrar tu culo a mía Mostralo Yo estaré para aplaudirlo Sinceramente Ahora que mi novio Te lo esté reaccionando Me parece un montón Hasta acá llegó Mi sonoridad ¿Entendés? O sea Eso me parece un montón ¿Entendés? Claro El que está mal Es el chabón Tal cual No, no No me está gustando nada Tres años de novia Con este pibe No me está gustando nada Dice El tema es que hay una Que sé que la conoce De la vida real Y no sé qué pensar Yo encima me siento una boluda Porque más fiel no se puede ser Ni siquiera me hago la linda Por mensaje con nadie Y él se hace el lindo Con media argentina y más Y la verdad lo siento Como una falta de respeto Por momentos quiero mandar Toda la mierda Y por momentos pienso Que tal vez exagero Definitivamente es un pajero Pero todo esto me hace sentir Que no le alcanza Lo que tenemos Y que por eso Tirotea fuerte por Instagram O que hasta pensé Que tal vez No le gusto tanto Porque si vieras Lo que son las pibas A las que reaccionan Las historias Te morís Bombas es poco Y yo soy tranqui Las amo pipis Ay, ahí sí habló Alexa Sofí se picó Y se suscribió por dos meses Gracias a mí Cha Muchas, muchas gracias De verdad Nos amen Lo importante que es esto para mí Gracias Las amo Muchas, muchas gracias Postis Bueno Dice que son todas bombas Las de Instagram Y ella es tranqui Voy a hacer varias aclaraciones Respecto a eso No sé qué hacer Aún no hablé nada Con él Pero tengo la duda De si concreta algo Y si no concreta Igual lo siento Como una falta de respeto Estoy loca Gracias por leerme Las adoro a vos y a las pipis Beso grande Bueno, amigas Yo opino varias cosas De todo esto Primero que no es algo que O sea A ver, pará No sé ni por dónde empezar Primero lo que vemos en Instagram No es la realidad Ya dijimos esto 40 veces No es por desmerecer a las chicas Somos todas hermosas Pero es cierto que en Instagram Hay mucha edición Hay mucho Me saqué 42 fotos Subí la mejor que encontré Con la mejor luz Con la mejor pose Con la mejor disimulada De lo que no me gusta De mi cuerpo Como primero eso ¿No? Como no te tiene que afectar Tu autoestima Con esto de ella Son rebombas Y yo soy tranqui Bla, bla, bla No No es lo mismo En Instagram Que el chino A las 9 de la mañana Micha De un domingo ¿Eh? Bueno No es lo mismo Y va para todas O sea yo me incluyo En la bolsa ¿Entendés? No es lo mismo En Instagram Que cuando Me cruza por la calle Paseando la perra Levantando caca De la vereda ¿No? Bueno Eso Primero y principal Primero y principal Eso Como desmitifiquemos La belleza que vemos En las redes sociales Cada una tiene La belleza que tiene Y los cánones de belleza Son una poronga Ya lo sabemos Y Y esto es una cagada Y no quiero entrar En ese debate Pero Realmente El fin de me besé Con un chino Ay Nunca me besé Con un chino ¿Están buenos? ¿Te gustó la experiencia? Bueno Para Para Ah Sophie dice Para mí Del dicho al hecho Hay una flaca Que lo picante Estoy re de acuerdo Sophie La ocasión hacia el ladrón Es una de mis frases favoritas Eso por un lado Primero por un lado Como que no No idealices tanto Como los cuerpos Que ves en Instagram Porque eso Ya lo hablamos ayer Trae muchos problemas A nuestra autoestima Entonces nada Saber que está editado Está elegida la pose Había 105 fotos Elegimos la mejor Digo nada Cosas que están buenísimas Sabiendo Que son O sea Entendiendo el código Del juego de Instagram ¿Sí? Entendiendo ese código Que eso no es la vida real Que esos cuerpos No son así Que esas pieles No son así Y todo eso Que esas piernas largas Tampoco son así Hay un programa Para estirarse las piernas Les cuento Y todo eso ¿Sí? Entonces Dicho esto Por un lado Lo que te pasa a vos Viendo las fotos De esas mujeres En Instagram Dicho esto Te digo que No tiene que ver Con lo que te falte a vos O lo que te sobre a vos O lo que falte en la relación O lo que no falte en la relación Esto es mi opinión Y pueden estar Totalmente en desacuerdo Pero para mí La infidelidad No pasa Por lo que te falta en casa Eso es como Un mito Que está construido En base a Propagar y extender Un Una forma de vida Muy patriarcal Donde si encima Que te están cagando La culpa es tuya ¿Entendés? Como Ni en pedo Ni en pedo May dice La cagar una pampita Claramente no es el físico Claro No Para mí la infidelidad Tiene que ver Con un acto De moral De cada uno ¿Entendés? Porque Ante la misma situación Suponiendo que Hay un problema en la relación O que la persona Está disconforme Sexualmente Amorosamente O convivencialmente O lo que sea Ante la misma situación La persona infiel Va a ser infiel Y la persona La persona fiel Se va a separar Fin O sea Digo Ante la misma situación La persona que es fiel Va a ser fiel Y la persona que es infiel Va a ser infiel Fin de la cuestión Como O sea No tiene que ver Con lo que te esté faltando O no esté faltando O como esté Hay relaciones que están muy mal Y sin embargo No se engañan Y hay relaciones que están Re contra bien Y sin embargo Se recagan Tiene más que ver Con lo que opina Cada uno De la fidelidad Y como separar De acuerdo a eso Y el código que haya De cada pareja Todo esto hablando Dentro de una pareja monogámica Que Consideran que está mal Estar con otras personas Porque también hay parejas Que son una abierta Y no es una infidelidad En todo caso ¿Entendés? O no son abiertas Abiertas charlado Pero tienen como un código Medio implícito De yo miro para otro lado Vos miro para otro lado No te pregunto nada Acá Acá no ha pasado nada Eso también está bien Cada uno Tiene la pareja Que quiere tener El código que quiere tener Lo que yo creo Es que por ahí Estaría bueno Que vos establezcas Qué tipo de pareja Quieres tener Y qué código de relación Quieres tener Con tu pareja Porque por ahí también Pueden ser dos personas Recontra felices Que se recontra chamullan Gente en redes sociales Tienen el acuerdo De no concretar O tienen el acuerdo De concretar Y mirá para otro lado O tienen el acuerdo De ser un trío O lo que sea Y está todo bien Ahora Si vos sos una persona Que Depende de los valores Que vos tengas Amicha Si vos sos una persona Que no se banca Que su pareja Sea un pajín Y ande chamullándose Un montón de minas Creo que este chico No es el indicado Para vos ¿Entendés? Como él es como es O sea Si él es así Hace tres años Probablemente va a seguir Siendo así O no Pero digo No está en vos Intentar que eso cambie Creo que lo aceptás O no Me parece a mí Porque si intentás Que cambie Que vas a estar persiguiéndolo A ver si dejó De mandarle un foguito A una mina por Instagram Es una paja Boluda No le sirve a nadie Yo Menos mal Que era un mail corto Sí Me restete Nada A mí me parece Que tiene más que ver Con una decisión Que tenés que tomar vos Acorde a los códigos Que vos querés tener Adentro de una relación Y los códigos Que querés compartir O no Con tu pareja Como Jessy dice Onda Si querés estar Con alguien Más Coméntamelo primero Y abrimos la relación Ni un dramita Pero comunícamelo Así yo también disfruto En otros lados Claro Por ejemplo Jessy El ejemplo que trae Jessy Está buenísimo Porque ella dice Yo no tengo problema Que estés con otra persona Mi problema Es que me lo ocultes Si vos venís Y me lo decís Todo bien Eso es un código De pareja ¿Entendés? Como ese Hay miles Porque cada pareja Tiene sus propios códigos Pero lo que dice Jessy es súper válido Por ahí para otra persona Dice No, mirá Yo la verdad Prefiero que la hagas Y ni me entere Andá Hacela Hacela bien Ni me entero Yo la hago La hago bien Y ni me entero Y ese es otro código De pareja Muy distinto al de Jessy Que Jessy es tipo Ah bueno ¿Querés cogerte a otra? No hay drama Vení charlalo Y cogete a otro Y yo voy Me cojo a otro Y todo bien Como también hay gente Que te dice Ni en pedo Ni se te ocurra Te corto la pija Pero no importa ¿Entendés? Pero digo Cada No hay nada Que esté bien O mal O una relación Que sea mejor O peor Es depende Donde vos te sientas cómoda Yo no me siento cómoda Estando al lado De una persona Que coquetea Por redes sociales Prefiero un tipo Que va y se coge Una mina A uno que coquetea Por redes sociales Y te lo juro Y por ahí vos me decís Bueno boluda Coquetea por redes sociales Pero no hace nada ¿Entendés? No concreta No hace nada Peor Me cae peor Andá y cogetela ¿Entendés? Prefiero que vayas Y te cojas a una Y te encuentres A las 3 de la tarde O te saques el polvo Que te tenga que sacar Y listo A que estés todo Todo el tiempo ahí Pajín ¿Entendés? Pajín reaccionando Me desagrada Pero me desagrada Esa gente Entonces nunca podría Tener una pareja Que haga eso O por lo menos Que yo sepa Que hace eso O como cuando me enteré Que me separé ¿Entendés? Me desagrada O sea Puedo sentar Si yo el día de mañana Estoy en pareja Y viene Mi pareja Y me dice Che Fui a mí Me cogí otra piba Lo mato No Pero Por ahí me sentaría A escucharlo Aunque creo que no Lo podría perdonar Pero por ahí Me sentaría a escucharlo Si yo veo Me entero O me confiesa O me muestra O lo que sea Que es un pajín de redes Cual niño de 12 años Viendo porno No puedo ni sentarme A escucharlo Porque ya directamente No Me pareces un pelotudo Pero a otro level Como no lo puedo explicar Me genera Desagrado Rechazo Pero es depende De cada uno A mí Me pasa esto ¿Entendés? Como a mí me pasa Yo prefiero Porque yo también considero Que somos humanos Y nos podemos equivocar Y todos hemos cometido errores Y considero que Las cosas hay que hablarlas Así sea para después Separarse Y no volver a estar junto Nunca más O para Pero considero que las cosas Hay que hablarlas O sea Prefiero que Y ahí Valoro la sinceridad ¿Entendés? Entonces si yo ni si me decís Che boluda Me cogí otra piba Me pasó esto Esto y esto Bueno Te doy la chance De que lo charlemos No significa que te voy a perdonar Pero te doy la chance De que lo charlemos Agradecer la honestidad Y saber cómo fue la historia Para yo después Poder tomar la decisión De quedarme a huirme Pero si sos un pajín De las redes Y encima me lo ocultas No 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 pierdo un segundo Mi tiempo al lado tuyo Pero yo soy así Por ahí O tengo otras amigas Que si tienen parejas Que son pajines de redes Y no les molesta Porque ellas dicen Son las redes No es algo real No pasa nada Si no concreta O sea Lo virtual no cuenta Como infidelidad ¿Entendés? Y es una re teoría Y yo les respeto Es una re teoría Es re Tengalo Yo las respeto Y es válida Y tiene buenos argumentos Como que es una cuestión Es un juego virtual Que no es parte De la vida real Y en la vida real Son chabones fieles Entonces lo que sucede Virtualmente Medio que les chupo un huevo Tengo dos amigas Para ser exactas Que hablamos de esto Y ellas tienen esta postura Y me dicen No podés comparar Un foguito en Instagram Que es una cuestión Que estuve obligando A que vaya y se coja otra mina Y yo tipo Prefiero que se coja otra mina Ante el foguito en Instagram Sinceramente Como Pero es algo Que me resulta a mí ¿Entendés? Que no estoy diciendo Que esté bien Y siempre tenemos debate Con eso Porque ellas me dicen Que yo estoy loca Que no hay punto de comparación Que una cosa Que se chamuche una mina Intercambiando dos, tres mensajes De Instagram Una foto de la pija Y eso A que vaya y concrete Yo tipo Llevo en contra Que mi novio Mandó una foto de la pija A una desconocida En Instagram Sacá y sacá Asqueroso de mierda Prefiero que vayas Y te cojas a mi prima ¿Entendés? Pero te lo juro Que lo concretes Por lo menos Porque tuvo que ver Con algo más De Como de la calentura O de No sé cómo explicarlo Pero lo asocio Como algo más instintivo Más animal Más de goce Más de disfrute Todo lo de las redes Lo asocio Más a algo del ego ¿Viste? De complejo De pito corto Tratando de levantarse Una mina por redes ¡Ah! Lo asocio con el ego Y ya Me desagrada ¿Entendés? Prefiero que me digas Se me paró la pija Y me cogía La secretaria De mi jefe Bueno Charlémoslo Pero que seas un pajín Que está tratando De poner a prueba Su hombría Y la calidad de su pene Por redes sociales 24-7 No, no ¿Qué paja me da? Me da muy inseguro ¿Entendés? Y eso me la bajo un montón No hay nada que me la baje Más que un chabón inseguro Porque los chabones Inseguros Hacen esas cosas ¿Entendés? Nada ¿Por qué hablé tanto? ¿No? ¿Por qué hablé tanto? Se ve que tenía ganas de hablar Chicas Me tengo que ir Tengo que ir al correo Y en 15 minutos Tengo que estar No, no, no Chau Chau Para mí habla de la madurez Todas las que están viendo esto O vemos TikToks De Mario Lomartín Nos enteramos Los chumeridos de la voz Reaccionamos a videoclips Está buenísimo A mí me encanta Twitch Así que Todas las que están viendo esto En YouTube Las invito a que se sumen A la Bibi Comunidad En Twitch Adiositos